Cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba También soy tu pueblo Señor y estoy en la marcha Tan solo tu gracia me basta y más nada También soy tu pueblo Señor y estoy en la marcha Tan solo tu gracia me basta y más nada Un saludo de paz y bien para todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación de nuestra Universidad SESMA Hoy en el quinto domingo de Cuaresma nos acompaña el Departamento de Ciencias Básicas Nos presenta este signo de la luz que representa a Jesucristo resucitado Con fe vamos a iniciar la Sagrada Eucaristía En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Esté con cada uno de ustedes El Señor ha dicho El que esté sin pecado que tire la primera piedra Reconozcámonos pues pecadores Y perdonemos los unos a los otros Desde lo más íntimo de nuestro corazón En un momento de silencio pidámosle perdón al Señor Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, mi Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Oremos Te pedimos Señor Dios nuestro Señor, nos concedas vivir en el mismo amor Que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte Para la salvación del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío Y los llevaré a la tierra de Israel Y cuando abras sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío Comprenderán que soy el Señor Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago Oráculo del Señor Palabra de Dios Te la alabamos Señor Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa Desde lo hondo a ti grito Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Desde lo hondo viene la redención Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa Si llevas cuentas de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes el temor Desde el Señor viene la misericordia, la redención copiosa Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinel a la aurora Aguarde Israel al Señor, como el sentinel a la aurora Desde el Señor viene la misericordia, la redención copiosa Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes En cambio, si alguno no posee el Espíritu de Cristo No es de Cristo Pero si Cristo está en ustedes El cuerpo está muerto por el pecado Pero el Espíritu vive por la justicia Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús entre los muertos Habita en ustedes El que resucitó entre los muertos a Cristo Jesús También dará vida a sus cuerpos mortales Por el mismo Espíritu que habita en ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Amo al Señor Porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día en que lo invoco Yo soy la resurrección y la vida Dice el Señor El que cree en mí no morirá para siempre Caminaré en presencia del Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo las hermanas de Lázaro Le mandaron recado a Jesús diciendo Señor, el que tú ama está enfermo Jesús al oírlo dijo Esta enfermedad no es para la muerte Sino que servirá para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta A su hermana y a Lázaro Cuando se enteró de que estaba enfermo Se quedó todavía dos días donde estaba Solo entonces dijo a sus discípulos Vamos otra vez a Judea Cuando Jesús llegó Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús Salió a su encuentro Mientras María se quedó en casa Y dijo Marta a Jesús Señor Si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta respondió Sé que resucitará en la resurrección en el último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque haya muerto vivirá El que está vivo y cree en mí no morirá para siempre ¿Crees esto? Ella le contestó Sí señor yo creo que tú eres el Cristo El hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Jesús se conmovió en su espíritu Se estremeció y preguntó ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron Señor ven a verlo Jesús se echó a llorar Los judíos comentaban ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron Y uno que le había abierto los ojos a un ciego ¿No podía haber impedido que este muriera? Jesús conmovido de nuevo en su interior Llegó a la tumba Era una cavidad cubierta con una loza Dijo Jesús Quiten la loza Marta la hermana del muerto le dijo Señor ya huele mal porque lleva cuatro días Jesús le replicó ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la loza Jesús levantando los ojos a lo alto dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado Yo sé que tú me escuchas siempre Pero lo digo por la gente que me rodea Para que crean que tú me has enviado Y dicho esto gritó con voz potente Lázaro sal fuera El muerto salió Los pies y las manos atados con vendas Y la cara envuelta en un sudario Jesús le dijo Desátenlo y déjenlo en andar Y muchos judíos que habían venido a la casa de María Al ver lo que había hecho Jesús Creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Toda la palabra de este quinto domingo de cuaresma Nos invita a reflexionar en un tema muy central Para la iglesia, para los creyentes Que es la resurrección de Jesús Ese es el tema central Y por ende si Jesús ha resucitado También resucitaremos nosotros Es una afirmación Concretamente de fe Esa es nuestra fe Nuestra fe proclama la resurrección De Cristo Y el Señor muestra Cómo resucitó a Lázaro Que lo amaba Se conmovió muchísimo en sus entrañas Y le da vida Quiere demostrar Que después de la muerte El Señor da vida también Y así nosotros empezamos la resurrección El camino de resurrección Por nuestro bautismo Ahí está la raíz de toda la resurrección El santo bautismo Y esta es la vida eterna El bautismo da la vida eterna Y en eso creemos cada uno Y Dios nos resucita Él por su infinita misericordia Como lo decíamos en el Salmo Nos resucita Nosotros entonces queridos hermanos Como dice el Evangelio Creyeron en él Toda la comunidad creyó en él Que en este quinto domingo de cuaresma También aumentemos la fe En Jesús Y la resurrección Amén Vamos a progresar El creio de los apóstoles Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto, sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos de profesar En Cristo Jesús Señor nuestro Señor nuestro Fadió Amén. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar, gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy. Las espigas, los racimos que presentamos a Dios, este pan y vino, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todo bondadoso. El Señor recibe de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria en el nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio eucarístico por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu santo espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo bondadoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, quien como verdadero hombre lloró a su amigo Lázaro y como verdadero Dios lo resucitó de entre los muertos y compadecido del género humano por estos sagrados misterios nos condujo a una nueva vida. Por él los ángeles adoran a tu majestad y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por nuestro fundador, Fray Guillermo de Castellana. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, San Francisco y Santa Clara de Asís, María Goretti. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. En Cristo el Maestro pueden darse la paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado, 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 Ordero de Dios, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa de la Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para cenarme. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Si alguien desea comulgar, puede pasar. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman. Este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. 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 Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos. Ser contados siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que nuestros hermanos, los fieles difuntos, especialmente nuestro hermano Fray Guillermo de Castellana, por la infinita misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Agradecemos a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación en esta misa dominical del quinto domingo de cuaresma. Amén. Y a todos los que han participado con fe, que el Señor derrame su infinita misericordia sobre ustedes. Les doy la bendición para que se vayan en paz. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Los miro en dignamente y les conceda la paz. Amén. Dios que tanto los ama, los bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Que estén bien. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe, y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar, y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió, por madre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios.